El prefecto de la provincia del Carchi informó la existencia de 300 viviendas afectadas con daños estructurales a consecuencia de dos sismos registrados la mañana de lunes 25 y la madrugada de este martes 26 de julio. La mayor afectación se encuentra directamente en la libertad del Cantón Espejo. Nosotros como prefectura encargados del sector rural realizamos la verificación en parroquias como la de Pioter, Chitán de Navarretes, Julio Andrade, en el Cantón Tulcán y en el Cantón Montúfar y luego en la parroquia de la Libertad que es la más afectada, esto en el Cantón Espejo. Serían alrededor de unas 300 viviendas las afectadas, de ellas al menos 30 totalmente destruidas ya con la réplica que tuvimos hoy a las 5 y 24 de la mañana. Informa de más que 300 familias quedaron damnificadas y requieren albergues, por lo que se trabaja de forma articulada con las autoridades locales. Se ha habilitado un área de residencia temporal en la parroquia de la Libertad, ha habido el acompañamiento y la colaboración del ejército ecuatoriano. Destacó que los técnicos evalúan las zonas afectadas con proyección de realizar la intervención. Como prefectura estamos accionando también nuestra dirección de desarrollo social, nuestra unidad vial que ha sido la encargada de atender y despejar los derrumbes y las afectaciones viales que hemos tenido y otro equipo está haciendo una evaluación de los posibles impactos en la infraestructura de riego que es la competencia que tenemos como prefectura. De igual forma se confirmó que ocho personas fueron afectadas de su salud, una de ellas con heridas de alta consideración. Una que estaba más grave del sector de la libertad y las otras con afectaciones menores, tanto físicas como psicológicas, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas, lo material sí hay una gran afectación. Sobre el fenómeno natural que provocó los sismos en el Carchi explicó. Allí se nos habla de una reactivación de todo este sector del Chile y Cerro Negro, entonces ellos están haciendo el monitoreo permanente, esperemos que esto vaya evolucionando de manera satisfactoria, que los posteriores movimientos sean réplicas y que podamos en el corto tiempo llegar a una cierta normalidad. De igual manera se refirió a los patrimonios públicos afectados en los cantones Espejo, Montúfar y Tulcán. Vamos a Pioter, el templo fue afectado en la parroquia también de Chitán de Navarrete, es la misma afectación en Cristóbal Colón, la mayor afectación que tenemos con la iglesia. Luego vamos a San Gabriel, la iglesia matriz afectada y en la libertad también las cúpulas de la iglesia han sido afectadas. Esto es lo visual y también las viviendas, las viviendas de construcciones antiguas, de tapiales son las más afectadas. Reporto con Bonilla en TVN Canal.